¿Qué pasa robaleros y robaleras? Vamos a seguir con la serie de vídeos del 11 del 11 de Aliexpress de qué productos podemos conseguir. Hoy, en este vídeo, toca hablar de los resfriados, o sea, de señuelos blandos plomados con colita de goma. Pero antes de empezar, os tengo que pedir disculpas porque fijaos cómo estoy acatarrado o agripado, o lo que queráis llamarle. Así que vamos a hacer un vídeo un pelín más corto y más rápido de lo normal. Me agacho en la esquinita porque hoy, cuanto menos se me vea, mejor. Y vamos a hablar un poquito de un señuelo que mucha gente, mucha, mucha, pero mucha gente, me ha preguntado que qué tal si había probado este señuelo. Estamos hablando de lo que estáis viendo ahora mismo, que es la imitación a los saballiar sandil de saballiar y mogollón de gente. Mogollón me ha preguntado si los había probado. Así que vamos a hablar un poquito de este señuelo. Voy a estar hablando de los que menos me gustan hasta los que más me gustan de Aliexpress. Y ya os digo yo que los últimos son muy, muy, muy buenos. Entonces, imitación al sandil de la marca Saballiar. Tenemos varias medidas, 10 centímetros, 11 centímetros, 11 centímetros, 16 centímetros. ¿Por qué hay dos de 11 centímetros? Porque uno es 11 centímetros, 19 gramos y el otro 11 centímetros, 22 gramos. Tenemos también el de 10 centímetros, 10 gramos y 16 centímetros, 34 gramos. Bueno, para quien no lo sepa, yo estuve seis años colaborando con la marca Saballiar. Entonces creo que puedo hablar muy bien y comparar muy bien este señuelo con el original. Y las medidas que vemos ahí ya no coinciden con los de la marca original. Saballiar no tiene vinilos, colas de 11 centímetros, ni con la cabeza ni sin ella, pero sin embargo sí que tiene 10 centímetros y 16 centímetros. También tengo que decir que este señuelo lo he probado, la copia la he probado y no me ha gustado nada. No sé si porque los Saballiar originales son muy, muy, muy buenos o simplemente es que de verdad no me han gustado absolutamente nada. Por cierto, cuando hablo de vinilos blandos de AliExpress me refiero siempre, siempre, o 99,9% de las veces a las colas. Hoy por hoy no he encontrado una cabeza con un anzuelo que sean buenos. Para pescar una lubinita de menos de un kilo te sirve perfectamente, pero se oxidan súper rápido y son muy, muy blandos. No valen para nada. Hasta ahora solo uno, algo bueno, que es uno de los que vamos a ver hoy, pero no he encontrado una cabeza y sobre todo un anzuelo que me sirva. Todos muy malos. Es decir, yo te recomendaría que compraras las colas por separado y las cabezas originales por el otro. Bueno, dicho esto, veis que es súper barato. 11 del 11 tenéis 4 de descuento por cada 20 hasta 16 euros y eso tenéis de diferentes medidas. Y si bajamos abajo y vemos las puntuaciones, vemos que tiene 270 valoraciones y 4,5 estrellas de media. La verdad, no entiendo esta puntuación. No la entiendo mucho, la verdad, porque ya te digo, ¿te van a pescar lubinas? Sí. Van bien, sí. Pero claro, yo, como digo, he pescado mucho tiempo con los originales y no tienen absolutamente nada que ver. Si lo quieres comprar porque tienes un saballiar más barato, olvídate. No tienes un saballiar más barato. Tienes un señuelo más o menos bueno por 2,40. Más o menos bueno tirando a malito, normalito, por 2,40. Me parece estupendo que lo compres por eso, pero ni se parece absolutamente en nada al original. Por la forma, simplemente un poco. No nada igual, no agarran igual el mar, no lanzan igual, nada que ver. Dejando a un lado el saballiar que hoy lo hemos mencionado simplemente porque mucha gente, como digo, me lo ha pedido que hablara un poquito de él y simplemente hablamos así un poquito por encima de él y ya te digo, no me gusta nada. Vamos a empezar con los que sí me gustan, de los que menos a los que más me gustan. Así que empezamos. Pues vamos a empezar con uno que es otra cosa, no tiene nada que ver, a mi forma de ver, con el saballiar que acabamos de ver y estamos hablando del Jaimalou. 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 De este señuelo. Prueba a decir este nombre rápido. Es imposible. Bueno, pues lo mismo. Estas cabezas que estáis viendo no me gustan, aún así no son tampoco de las peores que he visto, pero no me gustan las cabezas y ganzuelos de Aliexpress horribles. Todas las cabezas plomadas que he encontrado por aquí, prácticamente todas son horribles, no me gustan nada. Aún así, la grande pesa 30 gramos, la pequeñita 18 gramos y debería de haber más pequeñitas que son... pues no. Ah, sí. Tenemos la de 14 gramos y medio, 9 gramos y medio y 5 gramos. Yo tengo la de 14, 9,5 y las que vimos ahora, que la de 18 gramos. Tengo 3 y tengo las colitas, este verde y un azul que no hay aquí ahora mismo, en las medidas 120, 100 y 150. La verdad es que la cola me gusta muchísimo. Me vais a decir que es una imitación al Happy Hill. No es una imitación al Happy Hill y te digo por qué, porque Happy Hill es una imitación al Westin Shandy Andy. Esto es una imitación al Westin Shandy Andy. Bueno, vamos con otro que ya sé lo que me vais a decir, que es una imitación a uno de Spanish Lures. Bueno, ahí lo dejo. Creo que ya he hablado unas cuantas veces de eso. Se trata del WK, un señuelo que la colita, vuelvo a decir, me gusta mucho, me gusta mucho y tiene unos colores bestiales. Mirad estos colores, o sea, este Kaki es impresionante. La verdad es que es un señuelo que se mueve muy bien. Es súper barato también. Te cuesta unos 3,42 euros. Cuatro de descuento cada 20 euros, si lo estás viendo, en el 11 del 11. Y si no, pues 3 euros con 42. Quizás un poquito más caro, porque también son las cosas más baratas por estar en la semana del 11 del 11. Así que si lo vas a comprar, hazlo, porque va a subir ya. Y eso, tiene esos colores. Este Kaki me parece brutal, súper pescador ese color. Vamos ahora con uno de los más conocidos. Uno de los vinilos blandos, plomados, más conocidos, quizás a nivel, no sé si mundial, pero por lo menos aquí en España y en Europa lo conocen. Vamos, muchísima gente. Imitación al Black Minnow. Y quizás sea de las imitaciones más logradas en cuanto a vinilos se refiere. Tiene unos colores muy, muy buenos. Hay muchas veces que las cabezas deforman el señuelo. No me gustan nada las cabezas, vuelvo a repetir. Cámbiaselas sí o sí y te compras las originales de Black Minnow. Te van a opcionar muchísimo mejor y, fijaos, no te van a quedar tan brutos, porque esto al final te queda un poquito torcido, las cabezas no encajan bien con la cola, las cabezas no me gustan nada. Pero, sacando las cabezas, el cuerpo, es decir, si te compras solo los cuerpos, te van a servir muy bien, porque pescan súper bien, los tengo comprobado, en la dureza del vinilo se parece mucho al original y tiene unos colores muy bonitos también y muy parecidos, muy parecidos al original. Este Kaki es muy bueno, es brutal. El color de este vinilo, prácticamente las luminas no van a notar diferencia con el original. Este te pasa lo mismo, este blanquito, este blanquito, este azul que es muy parecido, muy parecido también al original, y veis que aquí el anzuelo, donde está el anzuelo, se levanta el vinilo. Fijaos qué curva tiene aquí, fijaos aquí. Esto es porque los anzuelos no coinciden bien, no encajan bien las cabezas y los anzuelos con las colas. Fijaos, el de abajo que es todo recto y el de arriba tiene este, como si fuera un lumbago. No compréis cabezas, por Dios. Vamos con una de mis últimas compras en Aliexpress, uno de los últimos que he probado, pero no porque sea el último que he comprado, es porque no me ha gustado. Me ha gustado mucho, como digo, voy del que menos a los que más me gustan. Me ha gustado mucho, mucho, mucho este señuelo. Muy parecido al megabas original, muy, muy parecido. Yo tengo los dos, se ha comprado los dos, los de 100 milímetros y 125 milímetros, que te vienen en piezas de 6, una bolsita de 6 vinilos, y la verdad que me ha encantado. Muy, muy, muy buen vinilo, muy parecido, muy parecido o prácticamente igual al original. Tengo este color y tengo este color amarillo con naranja que para pescar por la noche es una barbaridad también. Solo he estado probando los de 100 milímetros o los de 125 aún no los he probado, solo los he tocado y palpado y demás, pero los de 100 milímetros ya te digo yo que pescan muchísimo. Le metes una cabeza de saballiar mismamente y te van a funcionar súper bien. Vamos con la medalla de bronce de mis favoritos y se trata de la imitación al Sawamura One Up Shot. Un señorazo que es quizás el tercero más parecido en cuanto al original que he visto. ¿Por qué el tercero? Porque estamos en la medalla de bronce. Bueno, colores muy buenos, mucha cantidad, mucha variedad de colores, me parecen muchísimos de ellos brutales. Este lo tengo, este sabéis que me encanta, estos colores rosas, rojos, azules por arriba y así, me encantan sobre todo cuando sale y cuando se mete el sol. Tengo este para pescar por la noche, este color también lo tengo que no se ve tan negro cuando te llega a casa, es más verdoso y por abajo plata, pero fijaos toda la cantidad de diferentes colores que hay. Este también lo tengo, me parece muy bonito este color, así plateado con roja anaranjado por arriba. Y este es otro de los que tengo, pero ahora mismo está agotado. Vemos que no tenemos los 4 de descuento por cada 20, pero si le damos aquí a descuento cupones, dependiendo de a ti, seguramente te salga algo diferente. Si alguno te interesa, pues eso, le das a recoger y a hablar de comprarlo, automáticamente se te aplicará el cupón. Pues vamos ahora con la medalla de plata, aunque puede compartirla perfectamente con la de oro, porque no sabría cuál poner de primero, si este o el que vamos a ver ahora. Este se trata de la imitación al Sayori Shad y me parece una locura. Igual, igual, igual al original. Prácticamente no hay diferencia del original. No lo he notado, lo único que los colores cambian como es normal. Este me parece una locura de color, lo tengo y este también lo tengo y nada más. Creo que no tengo ninguno más. ¿Y por qué? Porque este molde lo tengo yo. Tengo el molde de la copia del original, con lo cual no voy a gastar euros en comprar lo mismo que ya tengo yo y puedo hacer. Pero si tú no lo tienes o no haces vinilos, este señuelo, este vinilo de Aliexpress es una locura. Barbaridad. Súper pescador y es un señuelo que te coge peces muy buenos. Las grandes, las luminas grandes, le gusta este movimiento, te lo aseguro por experiencia. El vinilo solo te mide 14 centímetros, como vemos aquí, 14 centímetros. Te viene un paquete de cuatro unidades, tienes diferentes colores, el que más te guste. Y te cuestan las cuatro unidades de vinilo 5 euros con 20. Por restar, en la semana del 11 del 11 tienes esos 4 euros de descuento por cada 20. Y además, si vas aquí a ver cupones, vemos que te salen 4 euros con 71 por cada 25 euros. Vamos ahora con la mejor imitación de vinilo que he visto nunca. Es decir, realmente es el mismo. Cambia la cabecita. Aún así, la cabecita me parece buena. Y el anzuelo no es del todo malo. No es del todo malo. Es el que mejor ha encontrado. Pero aún así, la cabecita es mucho mejor. La original nada que ver. Pero el cuerpo es exactamente el mismo que el Ilex Nitro Shad. Me parece una locura. Tenemos varias medidas. Tengo ese color azulito que estábamos viendo ahora. Aquí, este color me parece de locos. Y eso, tenemos varias medidas. La de 105 y la de 80 milímetros. Yo tengo las dos. Tenemos este color que también es muy, muy bueno. En las diferentes medidas también. Tenemos este verde que es súper pescador. Este naranja que para la noche es mortal. Este verde kaki. Que este verde kaki pesca en todos lados, en todos sitios, o prácticamente en todas. Este blanquito, que el blanquito funciona siempre, es un color comodín. Cuando no sabes qué color usar, usas el blanco. No es el perfecto para ninguna circunstancia, pero es bueno en todas. Bueno, y los que estáis siguiendo esta serie de vídeos de AliExpress del 11 del 11, desde el principio sabréis que nos quedaría un vídeo después de este, donde hablaríamos de todo en general. Accesorios, ropa, triples, señuelos también, cañas, carretes, anillas, grapas. Y vamos a hablar muy en profundidad, muy en profundidad, de estas cosas, de todas estas cosas. Pero tengo que deciros que el último vídeo de esta serie va a ser exclusivamente para miembros del canal. Miembros de este canal. ¿Qué es esto de miembros del canal que mucha gente no sabe? Pues hay gente que aporta un poquito de su dinero a este canal y con eso tiene unas ventajas. Como, por ejemplo, el último vídeo. Pero, ¿cómo se hace uno miembro del canal de Mar de Róbalo? Pues si te vas a cualquiera de mis vídeos de YouTube, aquí abajo, donde, justo abajo del vídeo, aquí tienes el nombre y la foto de perfil, y aquí tienes el botón unirme. Si le das a unirme, te salen tres opciones. Los que tengo son todos marineros, es decir, que están aportando 1,99 euros al mes, y como tal, le hay que dar unas ventajas. Es decir, el siguiente vídeo que sea privado para esta gente. ¿Qué ventajas obtengo por esto? Pues emisiones en directo exclusivas para miembros todos los meses y, además, un sorteo de material de pesca al mes. ¡Gracias! ¡Gracias!